El proyecto de presupuestos generales del Estado para el próximo año, para el año 2021. Y digo dos compañeros de lujo porque son de sobra conocidos por todos los que nos estáis viendo ahora mismo y son Luisa Carcedo y Roberto Morís, los dos diputados por Asturias en el Congreso. Nuestra querida Luisa, ex ministra de Sanidad y secretaria de Sanidad de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE. Y Roberto Morís, también diputado por Asturias en el Congreso y secretario de Formación de la Federación Socialista Asturiana. Como sabéis, hoy el proyecto de presupuestos ha salvado ese primer obstáculo con el debate de las enmiendas a la totalidad y sigue su curso. Vamos a hablar de un presupuesto muy necesario para España, para Asturias y lo es de manera especial, como todos y todas sabéis, por la situación crítica que está viviendo nuestro país con esta terrible pandemia que nos lleva azotando ya desde hace varios meses. Unos presupuestos que tienen que afrontar la recuperación económica y social de nuestro país con unas cifras muy importantes en inversión productiva e inversión social y con una clara premisa, que es que nadie se quede atrás en este largo camino que va a ser la recuperación de nuestro país, la recuperación que tenemos que afrontar como sociedad. Os dejo ya con ellos con Luisa y con Roberto que van a hacer una intervención cada uno y os recuerdo que una vez finalizada la intervención podéis ir dejando ya las preguntas, las dudas, las cuestiones que queráis plantearles en el chat que está abierto ya y podéis ir, como digo, dejando esas preguntas. Si os parece bien, empezamos por Luisa. Luisa, cuando quieras, compañera. Vale, pues nada, buenas tardes a todos. Gracias, Noelia. Bueno, bueno, se producen estos presupuestos en un momento en el que hay una confluencia de dos momentos estratégicos en España y que a esos dos momentos estratégicos se unió esta pandemia que está poniendo la convivencia, no solamente en España, sino todo el mundo patas arriba. La confluencia de dos circunstancias para nosotros, para los socialistas, que suponen grandes desafíos son, por una parte, el recuperar el estado de bienestar que estábamos gobernando con los presupuestos del 2018 de Mariano Rajoy, con los recortes que se habían introducido en el estado de bienestar y en las políticas sociales. Se habían hecho unos presupuestos generales del Estado para el 2019 que, como sabéis, fueron rechazados por intereses diversos de los grupos parlamentarios y fue la convocatoria de elecciones, como que repetir, porque no pudimos configurar gobierno. Bueno, ese objetivo de recuperar el estado de bienestar estaba ya en esos presupuestos del 2019 que, como digo, decayeron y no se pudieron aprobar. Y la otra gran circunstancia o los grandes objetivos que sobrepasan ya incluso nuestro modelo de sociedad, porque además de que nosotros queramos combatir el cambio climático, etc., son circunstancias que no solamente afectan a España, sino al mundo. Y esta circunstancia es que hay que cambiar, hay que adaptar el modelo productivo, hay que adaptar el modelo económico a lo que pasa en el mundo. Si queremos tener un sistema productivo que genere actividad que nos puedan comprar en otros países o que podamos exportar, etc., pues tenemos que adaptar nuestro modelo productivo. Y esta circunstancia conlleva dos enormes objetivos de país. Estamos en un momento de transición de la economía y del modelo de convivencia muy profundo. Y tiene que ver con dos objetivos principales. Uno, el calentamiento global, la descarbonización de la economía, que no del carbón solo, sino en general de los fósiles, etc., que está presente en toda nuestra vida, en los plásticos, etc. Por tanto, el cambiar el modelo de producir, el modelo de relacionarnos, y que tiene que ver con el cambio climático que nos está afectando y de qué manera lo estamos viviendo, o sea, hasta aquí ya, y el cumplimiento de los objetivos de París. El segundo y el segundo gran objetivo es lo que está pasando, la gran revolución con la digitalización de la economía que se está produciendo. Estos dos grandes asuntos los teníamos que afrontar sí o sí desde nuestro país. Y a esto vino un asunto más, que fue la pandemia. La pandemia que también tiene su origen en el cambio climático, en la pérdida de biodiversidad, en la ruptura de los equilibrios ecológicos, que hace que cada vez, periódicamente, salten virus desde los animales que antes tenían un colchón de biodiversidad de otras especies que los absorbía y ahora tienen más facilidad para saltar al ser humano. El SIDA, el Ébola, ahora el coronavirus. Bueno, pues este coronavirus está alterando absolutamente toda nuestra convivencia. ¿Qué pasó? Bueno, que a los presupuestos del XIX y a los desafíos que tenemos ahora, pues tenemos una circunstancia añadida. Y es que en este caso, que se produjo una crisis, está produciendo una crisis sanitaria, económica, social, importantísima en nuestras sociedades, la Unión Europea asumió, cogió el toro por los cuernos y asumió esta circunstancia. Y asumió ya las políticas de transición ecológica, con los presupuestos de transición energética, etc. Y ahora asumió que los presupuestos de los países, de los Estados miembros, tienen que tener mecanismos de defensa y no gestionar la crisis como se gestionó en el año 2008-2009, sabéis lo que pasó, en el 2009-2010, luego vino el PP, después de las políticas de estímulo de Zapatero, en fin, todo esto. Y la Unión Europea no solamente facilitó créditos, sino que exigió recortes. Ahora el enfoque es bien diferente y sabéis que está aprobado, por una parte, el nuevo marco presupuestario hasta el 2027, que estos días se aprobó en el Parlamento Europeo, y por otra parte, lo que se llama el Plan de Reconstrucción y Resiliencia, que tiene una parte que son créditos en los países y otra parte que son presupuestos finalistas, que no hay que devolver. En definitiva, que los presupuestos que este año, en 2021, aprobamos, tienen que, por una parte, dar respuesta a la recuperación del estado de bienestar, con todas las políticas, que decimos el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, el incremento en sanidad, que luego, si queréis, profundizamos en ello, el incremento de la educación en becas y en el 03, la implantación del ingreso mínimo vital, etcétera. Todo esto que es el bloque de recuperación y extensión del estado de bienestar. Otro gran bloque de políticas que están también cofinanciadas por Europa son todas las que tienen que ver con la transición ecológica, con la transición energética y que están incorporados en los presupuestos generales del estado, las grandes programas, las grandes líneas, para que cuando estos programas se vayan incorporando hasta el 2027, en unos casos, hasta el 2024, en el otro, pues nosotros tengamos esos programas presupuestarios para poder gestionar bien y aprovechar bien todos esos recursos que pueden venir desde la Unión Europea. Y, en tercer lugar, todas las políticas propias del país que tienen que permitir el papel de la Administración General del Estado en la continuidad de los programas presupuestarios que ya existían. Por tanto, en lo que afecta Asturias, estos dos grandes objetivos de transformación de la economía, de consolidación de un modelo productivo, recuperando la industria, basado en la industria, que durante los años de gobierno del PP estuvo abandonado para no haber, no había casi ni Ministerio de Industria, y, por otra parte, la recuperación y la consolidación del estado de bienestar. Y el continuar con las grandes infraestructuras, con las grandes inversiones, y en el caso de Asturias, pues se recuperó también el ritmo de inversión en Asturias para poder finalizar las grandes infraestructuras que son imprescindibles para el desarrollo económico de Asturias. Y en el caso de la variante Pajares, por ejemplo, pues que también no solamente sea del tráfico de personas, sino también de mercancías, porque Asturias es la comunidad que más tráfico ferroviario tiene mercancías. Entonces, bueno, sería absurdo que esta faceta tan importante no estuviese incorporada. El PP, ¿qué dice? La oposición, ¿qué dice? Pues que estos presupuestos están ahí pintados, pero que no tienen visos de realidad, que son una fantasía, etcétera. ¿Por qué? Pues porque no pueden atacar las políticas de gasto, porque, claro, no se van a oponer a que se invierta más en la variante Pajares, no se van a oponer a que haya mil millones para la atención primaria de salud, no se pueden oponer a mil millones que se compraron de vacunas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso, cada política que miremos, pues tiene, claro, no se pueden oponer. ¿Qué se oponen en esto? ¿Y cómo nosotros vamos a pagar los presupuestos? Por una parte, lo que os decía, que sea para poder recibir el receptáculo, los programas definidos para poder recibir esos fondos que van a venir desde la Unión Europea, y que tenemos que ser capaces de tener esa capacidad de gestión para poder ejecutarlos y que sirvan para estos tres grandes objetivos que antes os planteaba. Y además, pues poner más impuestos. Hay que poner impuestos porque la tendencia de la derecha a reducir el tamaño del Estado, con lo cual la capacidad que tienes para hacer políticas, para redistribuir la riqueza, para corregir las desigualdades que deja el mercado, pues no tienes capacidad. Y ellos, pues bueno, cada uno que se las apañe, ¿no? Pues ese es un poco el tema. ¿Y cómo conseguimos esos nuevos impuestos? Pues los nuevos impuestos es incrementando la progresividad fiscal, es decir, incrementando los impuestos a las rentas muy altas, poner nuevos impuestos verdes que en toda Europa tienen, como un asunto que ellos utilizan, que es el del diésel, el mayor impuesto al diésel para aproximarlo al de la gasolina. Somos el tercer país de Europa que menos impuestos tiene sobre el diésel. Y las empresas tecnológicas que no pagan en España, las transacciones financieras, es decir, el patrimonio, o sea, que los impuestos, la clase, los trabajadores no los van a notar, el incremento de impuestos. Pero bueno, como la derecha no tiene otra cosa que agarrase, pues agarra esto. Pero que en realidad, además, el impuesto del diésel profesional está exento. Por tanto, pocos argumentos, pero sobre todo, sobre todo, pocos argumentos de la derecha va a oponerse, pero sobre todo, sobre todo, unos presupuestos que asumen los enormes desafíos. Estamos en un momento de cambio de era en muchos aspectos. Y esos presupuestos los que hacen es enfocar el país en esa dirección, con los cambios que tenemos que hacer sí o sí, sino que queremos quedar fuera de la dinámica económica que mueve el mundo hoy. Y por tanto, esos dos grandes objetivos, la transición ecológica de afrontar las políticas contra el cambio climático o el calentamiento global, que a mí me gusta decir, o la digitalización de la economía, la investigación, la innovación, etc. y el reforzar el estado de bienestar, que estuvo muy deteriorado tras los años de gobierno del PT. Y yo me callo ya. Roberto. Bueno, pues ahora me toca a mí. Buenas a todos, a todas. Gracias a la Federación Socialista por organizar esta actividad y gracias a todos los militantes que nos estáis siguiendo. Aunque nosotros desde aquí no os vemos, pero podemos decir que os sentimos presentes. Bueno, salimos, como sabéis, de un debate de los presupuestos que hemos tenido esta semana en el Congreso, con las enmiendas a totalidad a estos presupuestos generales del Estado, presentadas por distintos grupos políticos, pero sobre todo por grupos, como sabéis, de la derecha, de PP y de Vox, que afortunadamente han sido rechazadas. Que esto sigue su trámite parlamentario. Bueno, entre estas enmiendas a la totalidad, podemos destacar que estaba también la de Fora Asturias, la de Oblanca, que la propia ministra de Hacienda le interpeló en el sentido de cómo podía presentar esa enmienda a la totalidad o cuestionar estos presupuestos cuando apoyó los anteriores presupuestos de Montoro con mucha menos inversión para Asturias que los presentes. El caso es que, bueno, sabéis que han pasado este primer trámite y, bueno, estamos hablando de unos presupuestos de país. Esto se está repitiendo desde el partido y todas las personas que estamos en las instituciones estamos repitiendo lo mismo. Un mensaje de que son unos presupuestos de país, primero porque, como os decía Luis, ahora hay un proyecto de país. Es decir, un proyecto de país que ya teníamos en nuestro programa electoral, en nuestra coalición de gobierno, pero también tenemos que dar una respuesta de país a esta situación que estamos viviendo, que estamos padeciendo y que hay personas a las que está incidiendo mayormente porque, bueno, pues han perdido su trabajo y por toda la situación también sanitaria y dramática que estamos viviendo. Hay argumentos de sobra para apoyar estos presupuestos y el mensaje que os queremos trasladar es que, bueno, pues el grupo parlamentario, el gobierno, por supuesto, está trabajando en ellos y que estamos convencidos de que van a salir adelante. No podríamos entender otro escenario, es que prácticamente no nos planteamos otro escenario que no sea el que tengamos unos presupuestos generales del Estado. Hay que tener presupuestos en todas las administraciones, en Asturias también se está negociando y en la mayoría de los ayuntamientos porque son una herramienta fundamental y sobre todo en una situación como la que estamos viviendo. La ministra hacía una pregunta a lo largo del pleno, venía a decir algo así como que si debíamos seguir con los presupuestos prerrogados de 2018, esos presupuestos de Montoro, que responden a otro contexto, pero también a otro modelo, otro modelo de inversiones y de cómo distribuir también el gasto. Yo creo que todos coincidimos en que la respuesta es no y por lo tanto en esa línea se está trabajando. Como sabéis, estos presupuestos giran fundamentalmente en torno a cuatro pilares. Os comentaba Luisa alguna hora. El revulsivo y refuerzo ampliación de derechos que se está dando al Estado del bienestar. Sabéis que estamos hablando del ingreso mínimo vital, más de 800.000 hogares afectados por esta medida, beneficiados por esta medida. Estamos hablando de la subida del sueldo de los empleados públicos, de las pensiones no contributivas, 450.000 pensionistas, 9.000 en Asturias, revalorización de las pensiones. También todo lo que tiene que ver, luego seguramente que Luisa profundizará en esto, en los recursos para luchar contra la pobreza infantil. Es decir, una serie de ampliación de derechos, ampliación y profundizar en el Estado del bienestar que es más necesario todavía en esta situación que estamos viviendo. Otro pilar fundamental es la transformación, como os decía, del país. Es decir, tenemos que reconstruir todos los sectores que están afectados por la crisis, la pérdida de empleos que se está produciendo, pero también tenemos que cambiar nuestro modelo productivo. Ya en la legislatura pasada, desde el Gobierno se empezó a hablar de la importancia de la ciencia. Somos más conscientes del papel de la ciencia y de la investigación a través de esta crisis. Sabéis que hay un incremento importantísimo en materia de ciencia, en los presupuestos del Estado, que se está intentando alcanzar un pacto por la ciencia, que estamos intentando llegar a ese, todavía no, pero ese 2% del CIF en materia de ciencia. Y luego sabéis que se está trabajando en la reducción de las desigualdades. La educación es un pilar fundamental y también ha crecido, crece notablemente en estos presupuestos la inversión en educación, en becas. Estamos hablando de la mayor partida de becas de la historia. Estamos para dar respuesta a esta situación, pero para también revertir esos recortes del año 2012, donde se perdieron miles de estudiantes por no tener derecho a una beca y por el endurecimiento de las condiciones para alcanzarla. Y hay otro aspecto muy importante, que es para poder canalizar estos fondos de la Unión Europea. Es decir, no tendría sentido no tener presupuestos, porque tenemos que canalizar esos fondos que, como sabéis, están destinando principalmente a industria, energía, a ciencia, digitalización, digitalización, infraestructuras, pero luego también a educación y a sanidad. Y si nos centramos en Asturias, estamos también ante un presupuesto. Es decir, es importante para Asturias el hecho de que sea un presupuesto con esa profundización en los derechos sociales, pero si particularizamos en Asturias, no solo en los derechos sociales, que también más de 300.000 pensionistas, más de 9.000 asturianos, pensiones no contributivas, también el tema de las becas, más de 15.000 estudiantes, ayudas también a la erradicación de la violencia de género, pero vemos que hay un esfuerzo inversor muy grande, casi por encima de los 380 millones de euros. Esas inversiones, como bien os comentaba ahora Luisa, orientadas a la transición ecológica, al reto demográfico, pero también a nuestras infraestructuras. Sobre todo, es muy importante el mensaje que nos lanza el Gobierno de España en relación a la llegada de la alta velocidad a Asturias, pero también a las cercanías, la importancia que tienen las cercanías en la cohesión de nuestro territorio, en un modelo también de transporte y que es fundamental. Pero también las partidas, el Ministerio de Industria, por ejemplo, en este presupuesto, tiene uno de los principales presupuestos que ha tenido a lo largo, si no el que más, y eso también nos afecta por la captación de fondos y la posibilidad de incorporarse también a proyectos industriales en una región como la nuestra. Es decir, que en definitiva, estamos ante unos presupuestos importantes, estamos seguros de que va a haber presupuestos y creemos que son los presupuestos que en este momento necesitan las personas y que necesita el país. Entonces, son unos presupuestos buenos para España, son unos presupuestos buenos para Asturias y en eso estamos trabajando. Nosotros como diputados por Asturias pues hemos estado viendo también en todas estas fases el proyecto, viendo algunas cuestiones que quizás habría más territorializadas que corregir, haciendo un poco aportaciones en colaboración con el Gobierno de Asturias y nada, en definitiva, en esas estamos. Así que quedamos ahora a vuestra disposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los dos. Comenzamos entonces, si os parece, con las preguntas que nos han ido dejando los militantes. Algunos nos preguntan por lo que es la apuesta, por lo que simboliza la apuesta del presupuesto por la sanidad y las becas. ¿Qué nos podéis decir sobre esto? Bueno, empiezo yo con la sanidad y luego que siga Roberto con las becas. A ver, la sanidad. La sanidad con motivo de esta pandemia ya venía muy tensionada. El Sistema Nacional de Salud venía ya muy tensionado. Cuando yo estaba en el Ministerio hicimos un marco estratégico de atención primaria porque fue la que sufrió más los recortes y sufrió más el desgaste y porque necesitábamos reorientar el sistema. La tendencia ya que cada vez el sistema estaba más orientado a curar enfermedades y en el diseño inicial estaba pensado más para pensar en la salud y pensar en los determinantes sociales y en las desigualdades que hay en salud, en la gente, por la alimentación que tiene, por el sitio donde viven, etc. Pues todo esto y para prevenir pandemias. Todo esto está, pues bueno, porque nos tira más el día a día y vengo a tomarme la atención y vengo a hacer un análisis y eso nos hizo dedicarnos mucho más a lo que ayer, pues la atención a crónicos, tal, que pensar en prevenir que la gente acabe con enfermedades crónicas. Bueno, pues todo esto, que ya lo teníamos hecho, es una cosa que ahora se presupuesta y se presupuestan más de mil millones de euros para reforzar la atención primaria y la reorientación hacia pensar en la salud a las medidas preventivas. También se dedican mil millones de euros a la compra de vacunas. Son, bueno, sabemos cómo está, estos días hay mucha información sobre los avances en las vacunas, pero bueno, yo aquí aprovecho a deciros que no se relaje nadie, que nadie piense porque va a llegar la primera vacuna vamos a tener que ya vivir como antes. No va a poder ser, porque hasta que no haya una inmunización que se llama inmunización de rebaño, que esté el 60 o 70% de la gente vacunada, no vamos a poder tener una vida normalizada y hasta ahora están los vacunes en fase de ensayo clínico, todavía no están fabricadas masivamente. Por tanto, mucha cautela, mucha precaución y sobre todo seguir con las recomendaciones que tenemos, que el virus se transmite de persona a persona y que no, si no nos juntamos, si no usamos bien la más. No vale usar la mascarilla y hay que usarla bien. Yo es que estoy insistiendo en esto. Bueno, también hay una partida muy importante de 400 millones de euros para renovar resonancias, escáneres, todo eso, lo que son las tecnologías sanitarias, que bueno, pues con todos los recortes, pues hay una, está muy obsoleto todo, tenemos una obsolescencia respecto a los restos de países de Europa muy grande y hay que hacer mucha inversión. Y una cosa que tenéis que saber también, que la sanidad pública siempre fue puntera en tecnología y ahora pues está intentando la privada pues tener algunos dispositivos que todavía no tenemos en la pública y eso no puede ser. Eso no puede ser. Y por tanto hay 400 millones para un plan de renovación tecnológica. También se tomó una medida que teníamos también ya prevista en los presupuestos que se rechazaron en el 2019 y es quitar copagos. Sabéis que el PP pusieron copagos a los pensionistas y también hay, según sabemos, por las encuestas, por el barómetro sanitario, que hay aproximadamente un millón cuatrocientos mil personas que no pueden retirar los medicamentos por razones económicas y bueno, a los pensionistas de pensiones mínimas y a las personas con hijos menores que tienen, bueno, los del ingreso mínimo vital por supuesto se les quita el copago, no van a tener copago, pero a los que tienen rentes por debajo de 11.200 euros al año y que tienen hijos, etcétera, pues también se les quita el copago. Es otra medida desde el punto de vista social muy importante y otra en la que yo trabajé mucho y trabajamos mucho, Tino, Bruno, los que estábamos en el ministerio y trabajamos mucho porque a mí siempre me preocupó mucho, el empezar a incorporar la salud bucodental como prestación, ampliar lo que ahora está cubierto, que ahora son niños, en Asturias se metieron discapacidad, embarazadas, todo eso ir ampliándolo, también hay una partida importante para la salud bucodental y también para la atención temprana, que son cuestiones muy importantes y para mejorar los sistemas de información sanitaria también hay otra partida importante. Por tanto, un pilar básico, un sistema que quizás sea de los más exitosos de la transición democrática en España, que tiene el sello socialista y que ahora, como consecuencia de la pandemia, está sometido a un estrés brutal y que tenemos que recuperar, tenemos que asentarlo y tenemos que consolidar nuestro sistema nacional de salud, pues estos presupuestos ya están enfocados en esa dirección. Y ya le doy la palabra a Roberto para que él os cuente lo de los beques. Sí, en materia de becas, como antes comentaba, ya se habían iniciado una serie de cambios en la otra legislatura y también, bueno, antes de estos presupuestos, sobre todo porque se ha recuperado el derecho subjetivo de una beca, es decir, tener sobre todo en cuenta que estamos hablando de equidad y que sobre todo la beca es para posibilitar que puedan estudiar aquellas personas que no pueden estudiar por razones de tipo económico. Entonces, el PP en el entorno de 2012 sobre todo lo que hizo fue, bueno, pues endurecer esa serie de requisitos y se perdieron muchísimos estudiantes, sobre todo del ámbito universitario, se expulsaron muchísimos estudiantes de la universidad como consecuencia de ese nuevo sistema de becas, reducir las cuantías dedicadas a las becas y por otra parte dejar de entender las becas como un derecho subjetivo. Entonces, hicieron una serie ya de cambios antes de estos presupuestos que tienen que ver, por ejemplo, con la reformar el umbral 1 de las becas acercando el umbral de la pobreza y en estos se consolida porque en estos presupuestos lo que se hace es aumentar en un 35%, si no recuerdo mal, el presupuesto y estamos hablando de en torno a 2.000 millones de euros en materia de becas, 253.000 estudiantes, es decir, que se recupera la beca como un derecho subjetivo, se espera recuperar con eso estudiantes y que nadie por razones de tipo socioeconómico se quede sin estudiar. Entonces, fundamentalmente van por ahí las mejoras que son muy importantes, tanto en las enseñanzas medias como en enseñanza universitaria. Continuamos, hay varios militantes que están reflexionando sobre lo que os voy a comentar a continuación, entre ellos el compañero Fonseca, que se plantean la importancia del presupuesto en sanidad para hacer frente a esta pandemia del coronavirus. ¿Qué nos podéis decir sobre esto también? Bueno, las grandes líneas son las que antes comentaba, ¿no? Lo que son los presupuestos, estrictamente los presupuestos, por una parte son aquellos que dependen de la administración general del Estado, que hay un poco lo que os dije, el impulso sobre todo a reforzar la atención primaria de salud y la tecnología sanitaria, digamos que son las grandes líneas. Y luego, por otra parte, pues se incrementa en 13.000 millones la financiación de las comunidades autónomas porque son ellas las que, además de las subvenciones que puedan llegar desde el Estado con estos presupuestos, pues tienen que desarrollar y tienen que reforzar el sistema sanitario. Esos 1.000 millones que van para reforzar la atención primaria pues son muy importantes, pero luego son las comunidades autónomas las que tienen que contratar a la gente, etcétera, y reforzar los servicios. Y para eso, no solamente para la sanidad, pero sabéis que la sanidad y el 40% del gasto de las comunidades autónomas, pues en estos presupuestos se incorporan 13.000 millones más, aparte de los que ya se les, de los 16.000 que la sanidad fueron 9.000 que ya se dieron a fondo perdido desde el Estado. Por tanto, la sanidad, pues evidentemente tiene que estar presente con la previsión de compra de vacunas o de lo que venga, que os decía que en el presupuesto se incluye una partida de 1.000 millones para compra de vacunas. Pero que evidentemente ahora con esta situación de pandemia hay una política que tiene que estar presente. Pero que tenemos que estar preparados porque, bueno, yo siempre lo decía pero ahora hay que, ya no falta de advertir, ahora ya lo tenemos aquí, las grandes pandemias que son fruto y consecuencia del cambio climático, del calentamiento global, de la pérdida de biodiversidad consecuente y que la OMS venía, la Organización Mundial de la Salud, venía advirtiendo sistemáticamente, machaconamente que en materia de salud así como en clima pues vemos que hay grandes cambios en el régimen de lluvias, grandes episodios de tormentas, de huracanes y de no sé qué en la salud son las pandemias. Pero claro, hablaban de pandemias y advertíamos de pandemias y la gente pues se imaginaba que era una cosa de África. No, y una cosa que nos pasa a nosotros también. Por tanto, que llegue la salud pero que hay que tener en cuenta otras cuestiones, otras políticas que influyen en la salud también. Continuamos, hay otro grupo de compañeros que están preguntando por cuáles son las novedades que recoge este proyecto de presupuestos en materia impositiva, en materia de impuestos. A ver, en materia de impuestos antes lo dije así como muy de carrerilla. En primer lugar se incorporó el impuesto de transacciones financieras que tú compres una casa y tienes que pagar el IVA o lo que sea pero cambies dinero de a capa ya el dinero corre muy libre por ahí. Entonces, bueno, pues un impuesto sobre transacciones financieras que van a suponer unos 850 millones de ingresos. Un impuesto sobre determinados servicios digitales que son casi mil millones lo que se prevé, es decir, Google, lo que hablábamos siempre en campaña, pues todas estas empresas que hacen juegos malabares para no pagar impuestos y no puede ser. Luego están los impuestos, bueno, del IRPF se aumenta un punto, perdón, dos puntos a las rentas por encima de 300.000 euros al año, los que cobre más de 300.000 que no va a morirse nadie y de los que estamos aquí desde luego nadie va a pagar más porque, en fin, son los ricos ricos y a los de también a las rentas los que se sube tres puntos a los de más de 200.000 euros. También el impuesto de patrimonio, no hay que estar recordando todos los años que hay que pagar el impuesto de patrimonio sino que ya se consolida de forma sistemática en los ingresos. Y luego hay varios impuestos, lo que llamamos los impuestos verdes, los impuestos de nueva generación, digamos, que el resto de países europeos ya están muy desarrollados y aquí se incorpora el impuesto sobre envases de plástico, el impuesto sobre residuos y el incremento de la fiscalidad sobre el diésel. Sabéis que el diésel está menos grabado que la gasolina con lo que ahora se aumenta, no va a estar todavía a la altura de la gasolina pero bueno por llenar el depósito no llega ni a dos euros el incremento y que el gasóleo profesional está exento, no va a estar sometido hasta a este gravamen. Por tanto, impuestos que van también por la vía de los impuestos a incrementar, a combatir la desigualdad que antes comentaba Roberto, esto es uno de los objetivos fundamentales de estos impuestos de estos presupuestos es avanzar en combatir la desigualdad, el ingreso mínimo vital, la subida del salario mínimo, etcétera, todo eso va dirigido a combatir la desigualdad y entre otras cuestiones el incremento de la progresividad fiscal, es decir, que paguen más los que más tienen, no obstante, pues bueno, nosotros tenemos el compromiso de hacer un nuevo sistema fiscal más progresivo pero ya con más calma, no aquí un poco en los presupuestos que va un poco más a la trágala, pero sí, ya se enfoca por donde tiene que ir. Muy bien, gracias Luisa. Otros militantes como por ejemplo Jesús o Dimas nos preguntan por las pensiones, por el incremento en el presupuesto y por lo que es la sostenibilidad del sistema. Bueno, bueno, no se te escucha Luisa, creo que no se te está oyendo. Perdonad, es que no active el micro. No, decía que la semana pasada hubo un primer preacuerdo ya en la comisión del pacto de Toledo para el futuro, para la sostenibilidad del futuro de las pensiones. Evidentemente, las pensiones son sostenibles si hay ingresos. Las pensiones son un mecanismo de justicia intergeneracional, es decir, los que estamos ahora cotizando, estamos pagando los pensionistas, las pensiones de los pensionistas de ahora. Si los salarios son cada vez más bajos, pues hay trampas que no den de alta en la seguridad social, por eso el plan de inspección que se hizo, que afloró mucho empleo negro, que no estaban cotizando por ellos, mucho fraude en la contratación, todo eso, pagar por el total del salario, etc., pues supone los ingresos necesarios. Por tanto, no solamente tenemos que estar pensando en los gastos de las pensiones, sino que hay que pensar que hay que seguir ingresando en la subida del salario mínimo, el plan del empleo digno, todo eso va dirigido a que no haya fraude en las cotizaciones a la seguridad social para las pensiones. Eso es un primer objetivo. El segundo gran objetivo de la sostenibilidad de las pensiones es que se dediquen a lo que se dediquen, porque la seguridad social está pagando muchas cosas que no son para lo que se cotiza, es decir, por ejemplo, la tarifa plana de los autónomos, no sé qué, que en definitiva pues es esos otros objetivos, políticas actives de empleo o lo que sea, pero no son las pensiones. Por tanto, que la seguridad social hay que limpiarla de lo que son los gastos impropios. Y luego hay otras políticas que se están haciendo que no son meramente el cálculo de la cotización de las pensiones. Y os cuento, cada año en los presupuestos generales del Estado transmiten o transfieren a la seguridad social del orden de unos 15.000 millones para programas, por ejemplo, el complemento a mínimos. Una persona que haya trabajado que cotizó por muy poco es muy propio de los autónomos, por ejemplo, y de las trabajadoras del hogar, que su pensión, cuando haces el cálculo de la pensión, pues te saldría una pensión de 300-400 euros. Y hay un complemento que se llama complemento a mínimos, que eso lo pagan los presupuestos generales del Estado. En esa línea es donde hay que trabajar porque hay cuestiones que no pueden, que no dependen de las cotizaciones, sino que son complementos que se que se ponen desde los presupuestos generales del Estado. Por ejemplo, eso, pues un autónomo que le daría 400 euros porque cotizó siempre por la mínima, por eso la insistencia que tienen que cotizar realmente por los ingresos y no ir a la mínima y luego cuando me jubilo pues que le está un complemente, ¿no? Eso y muy poco, muy insolidario y desde luego desde la gestión pública no se puede ser cómplices de esas situaciones, ¿no? Pero que bueno, que el Estado está ahora ya aportando y España es de los países que menos aporta a las pensiones con los presupuestos generales del Estado. Francia creó un impuesto específico para las pensiones. Bueno, pues porque vivimos más años, cobramos la pensión más años, en fin, quiero decir que hay el acuerdo este del Pacto de Toledo es esperanzador que se lleva a efecto y que realmente pues consigamos una sostenibilidad futura del sistema público de pensiones. Y en este año pues bueno, se calcula que el crecimiento del IPC será el 0,9 y se incrementa el 0,9. Las pensiones mínimas, las no contributivas pues suben más, suben el doble, el 1,8%. Gracias, Luisa. Carlos Noval y Luis Díaz nos preguntan ahora por el reflejo que tiene en este proyecto de presupuestos todo lo que tiene que ver con transición ecológica o el impulso de las energías renovables. Bueno, ya os decía que una cuestión, uno de los objetivos principales del presupuesto y es la transición ecológica y lo que se llama la descarbonización de la economía, es decir, que tenemos una economía muy basada en todos los combustibles fósiles, todo lo que tocamos, aquí este sillón, bueno, este sillón de piel, pero en fin, el ordenador, lo que sea, pues casi todo es plástico y todo sale de los combustibles fósiles y el transporte que es un elemento de contaminación difusa, etcétera, todo eso hay que repensarlo, por eso yo os decía que estamos en un momento de transición importante del modelo de convivencia, porque nos estamos ahogando nosotros mismos con nuestro modelo nos estamos ahogando y estamos acabando con la civilización en la madera de la convivencia que la entendemos, y por ejemplo para renovables y eficiencia energética hay 5.300 millones, para las políticas industriales también para reorientar nuestro modelo productivo y la política industrial también hay 5.690 millones, la apuesta por la IMAX de Masí como antes y la digitalización que antes apuntaba Roberto son 12.344 millones, es decir, que este presupuesto está enfocado para estas transiciones, para estos cambios que la sociedad de hoy son imprescindibles y lo tenemos que asumir sí o sí como país, por eso se habla tanto de que son unos presupuestos de país, porque todos estos desafíos si no queremos quedar marginados en la dinámica económica del mundo actual hay que afrontarlos y desde luego nosotros no solamente por razones ideológicas sino también por razones prácticas y por racionalidad tenemos que asumir los acuerdos de París que van en esta dirección. aquí solo Trump y algunos más pues que son negacionistas de todo esto a Bolsonaro, pero bueno, quien tiene dos dedos de frente y sabe cómo funciona esto y todas las evidencias científicas que hay pues hay que enfocar en la economía por ahí y estos presupuestos están en esa dirección. gracias Luisa tenemos también una pregunta de Javier de Longreo que nos pregunta también por las políticas de juventud y la necesidad de trabajar por el empleo joven. Sí, bueno, ahí creo que bueno, hay una apuesta también lógicamente por el empleo dentro de esas líneas estratégicas de los presupuestos como no podría ser de otra manera. creo que ahí sería importante destacar aparte de lo que ya dijimos antes de la beca y la profundización de cambios en el ámbito también universitario la importancia que se está dando en estos presupuestos a la formación profesional y a la formación profesional también para el empleo. Hay más de 1.600 millones en estos presupuestos orientados en esa materia que es algo bueno, pues ciertamente novedoso y desde el Ministerio de Educación se está trabajando mucho en esa materia en central en la ECEP y en la formación para el empleo que creo que es muy destacable y a Asturias le beneficia también. Luisa, si quieres añadir algo más que como querías también comentar algo igual te gustaría añadir algo a esta pregunta. No sé, como quieras. No, estoy haciéndolo al revés. No, lo único recordar que a ver, yo es que tengo una debilidad por la infancia y la juventud una debilidad porque me parece que ser inteligentes en un país es apostar por la gente de futuro porque estén bien formados porque no queden recegados talentos o desperdiciados talentos que hay que activarlos y la juventud en este país bueno, en general la juventud actual pasó la anterior crisis que fueron los que más sufrieron el desempleo y los que están ocupando empleos más precarios más precarios retributivamente aunque estén haciendo funciones extraordinarias y aquí incluyo incluso la investigación los investigadores que muchos son becarios etcétera que son medidas que hay que tomar en muchos ámbitos y ahora pues en esta en esta crisis pues otra vez les toca pasar un momento de su vida también pues muy complejo y muy complicado y encima pues ahora pues también solo ponemos el foco en ellos de que incumplen las normas de aislamiento y de no sé qué cuando estamos incumpliendo todos toditos pero se les culpa solo a ellos el foco solo está puesto en los jóvenes bueno dicho esto recordar que hay un empleo un plan de empleo joven que se aprobó ya en el 18 y que está pensado y focalizado mucho en el empleo joven como sociedad yo decía que una sociedad inteligente y una sociedad decente tienen que priorizar las políticas de infancia y de juventud pero las tendencias en general pues bueno uno porque porque bueno pues porque los jóvenes no voten hasta los 18 años los niños no voten por muchas razones pues es muy difícil conseguimos proteger bien a la gente mayor aunque bueno ahora este virus es un sinvergüenza y se los está llevando está haciendo está haciendo unas fechorías entre la gente mayor terrible por la situación de su estado inmunológico etcétera pero que en general somos un país España que los mayores los hemos conseguido proteger bien la ley de la dependencia los complemento a mínimos de pensiones las pensiones no contributives todos los programas de salud etcétera pues bueno pero tenemos muy desprotegida la infancia y la juventud por eso hacemos tanto énfasis en combatir la pobreza infantil y juvenil porque los jóvenes también son un colectivo que sufrió mucha mucha pobreza junto con los niños son los colectivos de mayor pobreza en el país por tanto todo eso impulsar estos planes de empleo joven y pensar en ellos con carácter transversal en todas las políticas públicas gracias hay otras personas otros compañeros que preguntan por las infraestructuras concretamente pues por el AVE y por la variante de pajares si con esos 63 millones que están previstos en el presupuesto vosotros consideráis que ese es el impulso definitivo que requieren estas infraestructuras pues sí creemos que que sí que con este va a ser el impulso necesario para esa llegada de la de la alta velocidad luego antes decíamos también para el desarrollo de de las cercanías todas las cuestiones relativas al al corredor yo creo que hay una una apuesta clara ¿no? del del ministerio en en esta materia y yo creo que va a ser la realidad bueno pues pronto ¿no? en en esos plazos que que estábamos manejando yo creo que las partidas que se dedican a infraestructuras en Asturias son para para que estemos contentos porque además estamos por encima de la media de inversión en infraestructuras del del Estado creo que en infraestructuras en en quinta posición si no si no me equivoco entonces creo que va a ser el bueno el colofón ¿no? de esta obra de todas formas yo voy a postillar una cosa generalmente llegan los presupuestos general yo como tengo ya viví muchos presupuestos normalmente pues yo me ocupo de informar sobre los aspectos sociales más que sobre las infraestructuras pero es que es imposible los medios de comunicación y todo el mundo solo ven el kilómetro de carretera aunque claro en Asturias por ejemplo hablando de las pensiones hay 300 hay 309 mil pensionistas o sea un tercio de la población asturiana cobra una pensión y Asturias llegan 5.600 millones todos los años para pensiones eso pues da un colchón de estabilidad social tremendo por tanto que se mantenga el poder adquisitivo de las pensiones y es fundamental como el ingreso mínimo vital u otras políticas la política sanitaria etcétera que tienen no solamente un impacto social no solamente un impacto en la salud sino un impacto en la estabilización social en la en la cohesión social en la situación del clima general de la sociedad y en este caso asturiana pero solo pensamos en el kilómetro de carretera pues bueno quizás porque somos una comunidad que está aislada que necesita que cuesten mucho las infraestructuras un kilómetro de carretera en Asturias cuesta casi cuatro veces lo que cuesta en Castilla etcétera etcétera y por eso tenemos esa obsesión de todas formas volviendo a las infraestructuras y a la variante pues hombre es lo que presupuesten los técnicos del ministerio se supone que para esta anualidad pues es lo que se necesita para avanzar y bueno en fin yo creo que se retomó con bastante vigor en las inversiones en las grandes infraestructuras de interés general y sobre todo una en la que yo pongo el énfasis siempre porque nos nos relaciona también con el calentamiento global con la emisión de gases con el reforzamiento del transporte público etcétera que y el plan de cercanías de Asturias que eso ya imprescindible no podemos estar moviéndonos todo el puñetero día de Oviedo Gijón de Gijón Avilés de Avilés a no sé dónde a las cuenques y todo coche privado contaminando gastando arriesgando la salud un accidente etcétera tener un sistema tenemos muchas infraestructuras en Asturias de cercanías y hay que hay que interconectarles hay que fomentar el transporte público la frecuencia la confortabilidad del transporte público la facilidad etcétera eso es muy importante para el futuro de Asturias para combatir el calentamiento global para todo para todo y no podemos estar como digo yo como un electrón en resonancia moviéndonos todos de uno de un sitio a otro por la mañana por la tarde pum 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 entre moviéndonos entre las ciudades de Asturias hay que tomarse la vida de otra manera y para eso hay que poner hay que poner los medios para que haya un buen transporte público y hay que pensar y tenemos que pensar de otra manera no estar moviéndonos este método por ejemplo y es fundamental yo soy una forofa de esto porque imaginaros que hubiéramos tenido que ir a Asturias de Madrid yo estoy en Madrid a Madrid a Asturias y de todas Asturias los de Langreo los de Gijón los de no sé qué ir al local de la FSA estamos conectados con una comodidad tremenda cada uno en su casa y estamos conectados luego esto y es un sistema fantástico también para las políticas ambientales y también para ahorrar tiempo para dedicarlo a otras cosas que nos puedan gustar a otras aficiones en fin que estas cosas son las que tenemos que ir pensando y que tenemos que cambiar el enfoque totalmente Gracias Otros compañeros como Jesús preguntan por las críticas que algunos partidos han hecho a estos presupuestos a este proyecto de presupuestos sobre todo el Partido Popular lo comentabas tú antes Luisa diciendo que no son creíbles ¿qué podéis decirnos? Bueno empiezo yo Luisa si te parece bueno en primer lugar tenemos que tener en cuenta que está jugando la derecha es decir lo hemos estado viendo en toda esta legislatura y lo hemos visto también en este debate de presupuestos ¿a qué juega la derecha cuando estamos hablando de presupuestos? pues a todo lo contrario a los presupuestos ¿no? pues a cada colación ya sabéis el gobierno socialcomunista el apoyo de Bildu toda esta serie de cuestiones que bueno pues digamos que saca a la palestra bueno pues para intentar desprestigiar los presupuestos del Estado ¿no? son unos presupuestos que están muy trabajados y sobre todo son unos presupuestos muy políticos pero están también en la onda del aumento del gasto que se está dando en Europa ese hecho de que sean unos presupuestos muy políticos por todas estas razones que hemos estado argumentando hasta ahora pues hace que pues lógicamente al PP y a Vox pues obviamente no les guste ¿no? y por poneros un ejemplo Vox a última hora creo que votaron todos telemáticamente ni siquiera estaban presencialmente porque pues ellos claro ven este pasar este este primer obstáculo ¿no? de esas enmiendas a la totalidad como un fracaso para ellos entonces yo creo que nosotros tenemos que salir a defender estos presupuestos porque es un poco la pregunta que nos hacíamos al principio ¿podemos permitirnos seguir con unos presupuestos del 2018 con los presupuestos de Montoro? ¿podemos permitirnos volver a prorrogar esos presupuestos cuando nos están diciendo además de los distintos ministerios el otro día unas reuniones de una comisión pues decía por ejemplo el Ministerio de Ciencia no os podéis ni imaginar lo difícil que es con unos presupuestos prorrogados poder reestructurar partidas para invertir en ciencia para invertir en lo que hace falta ¿no? con lo cual son los presupuestos que necesitamos son unos presupuestos también a futuro ¿no? es decir porque bueno pues hay un montón de inversiones que siguen en los siguientes ejercicios y los fondos europeos también van clasificados también en diferentes años ¿no? entonces imaginaros que estuviésemos en una tesitura de no tener unos presupuestos a ver cómo canalizamos también todos esos fondos europeos hoy la ministra le dijo a Martínez Blanca que porque él saca siempre que sale allí saca colación como puede y de la manera que él interese a Asturias ¿no? entonces la ministra le dijo que él había apoyado los presupuestos de Rajoy y estos presupuestos que si no son mejores pasturias que los de Rajoy ¿no? solamente en hormigón en en culturas de lo que hablábamos antes pues claro si un 68% más del presupuesto del día 2018 aquel valió y este no vale mil millones más para sanidad o 500 millones más para beques o para comprarles vacunes no valía y ahora valió y el del del 2018 y no vale este o los pensionistas que era el 023 bueno que al final les arrancó el PNV pero que apoyó todos los presupuestos del PP con el 023 de los de los pensionistas compone ellos el copago a los medicamentos de los pensionistas entonces en fin hoy se lo dijo la ministra de Hacienda muy bien muy bien porque pero a ver ellos acusen yo lo en el artículo que escribí el otro día lo puse ellos acusen de que estos presupuestos son ideológicos pues claro y los de Montoro también cuando recorten el estado de bienestar son ideológicos o no son ideológicos evidentemente que son unos presupuestos todos son ideológicos porque todos persiguen un fin y este persigue combatir la desigualdad promover la justicia social promover la cohesión social afrontar los desafíos enormes que tenemos como país pues claro porque nuestra ideología refuerza refuerza eso y persigue eso y utilizamos el instrumento que tenemos que son los presupuestos generales pues claro que son ideológicos y hay que contestarles así pues claro que son ideológicos pero estás en contra de que se combata la desigualdad de que pongamos el ingreso mínimo vital para acabar con la pobreza infantil que incrementemos las becas que reforcemos el sistema nacional de salud que incrementemos la prestación bucodental estás en contra de eso pues ya está o que no aprovechemos los fondos europeos que lo que decía Roberto ¿no? que se hacen los presupuestos armados para poder recibir los fondos europeos que afortunadamente Europa en esta ocasión se dio cuenta de que no puede dejar a los países que se batallen solos con esta pandemia y con sus consecuencias y no solamente por los países sino por las propias instituciones europeas y una oportunidad para reforzar a Europa la Unión Europea y el papel que juega y que los ciudadanos tienen que percibir tienen que percibir que está ahí Europa mirando por los problemas que tenemos los ciudadanos de los países de Estados miembros Continuamos si os parece nos preguntan también por el tema de los fondos europeos por el impulso que van a suponer estos fondos para el tema de la movilidad sostenible por ejemplo si los ayuntamientos van a poder participar en ellos en estos fondos Sí bueno el tema de los fondos europeos claro que también va a la movilidad sabéis que los fondos europeos ahora os decía Luisa lo de que son un complemento que hay que armar todo eso claro para hacer frente a esta situación de pandemia pero también para cambiar nuestro modelo de país y cuando hablamos de cambiar nuestro modelo de país estamos hablando también de cambiar la movilidad pero también cambiar la gestión del territorio entonces esos fondos bueno pues hay una parte importante concretamente el 17% que se va a dedicar sobre todo a infraestructuras es decir a la mejora de las infraestructuras y pensadas también desde por supuesto desde esa perspectiva pero hay una parte importante también dedicada a industria energía y también al IMAX de Masí digitalización es decir que lo que se pretende es cambiar toda nuestra estructura económica y a eso se están orientando los fondos europeos son fundamentales prácticamente para todos los sectores pero también para ese sector por supuesto de las infraestructuras la generación de nuevos proyectos en Asturias nos va a afectar especialmente por todo el tema de la transición justa de cómo somos capaces de generar alternativas de empleo a las tradicionales y cómo bueno pues todas esas transformaciones de tipo económico bueno pues podemos generar otras que bueno pues nos sirvan para como sabéis fijar población y para el desarrollo también del medio rural entonces todos esos fondos europeos a través de la gestión de los distintos ministerios implicando también a las distintas instituciones también a los ayuntamientos van a ser fundamentales para el desarrollo del país no en el 21 sino en la próxima década como mínimo sí de los fondos europeos la distribución por materias en primer lugar yé la industria y la energía a la que por todo esto que comentábamos antes a la que se destina el 21 con 1% de los fondos europeos a la y más de más sí y la digitalización de la economía que también comentamos el 17 con 8% y en tercer lugar infraestructuras y los ecosistemas resilientes es decir ir fomentando una manera de vivir más resiliente más resistente más menos vulnerable a todo lo que tiene que ver con el cambio climático y a eso a infraestructuras y ecosistemas resilientes el 17 con 6 luego ya bien la sanidad que también tienen bastantes fondos por eso todo lo de transición la plan renova y todo eso que os conté y vacunas y demás un 11% y a la educación un 6,8% y aquí en la educación antes voy a voy a ir a mi debilidad que son los niños la infancia que una partida importante de sanidad en educación en estos presupuestos lleva a la educación 0,3 hay estudios que demuestren evidencias científicas que demuestren que hay la etapa más importante para el desarrollo del cerebro incluso para el desarrollo físico del cerebro hay áreas del cerebro que cuanto más las estimule su capacidad incluso el crecimiento físico del cerebro de los neurones que hay se estimulen en esta etapa en la etapa 0,3 por tanto el extender el 0,3 porque además el 0,3 hay una etapa donde las desigualdades sociales azoten más si no hay un sistema público donde puedan llevar todos los padres los niños pues los que tienen dinero llévenlo a la guardería o lo que sea y los que no lo tienen pues está con ellos en casa y si un neno en una guardería se estimula su cerebro y escucha el día en la guardería tiene estímulos que escucha 200 palabras en su casa a lo mejor escucha 5 entre otros muchos estímulos pero por tanto es tan importante para combatir las desigualdades en educación que bueno y otra partida muy importante junto con la de Beques que va en estos presupuestos no sé si me desvíe pero yo con los nenos tenemos ya también otra pregunta de de José Antonio que nos dice que si estos presupuestos van a ser suficientes para generar la estabilidad en España y para afrontar un momento un momento actual tan tan incierto y un futuro también que se nos presenta como muy incierto y muy delicado bueno yo creo que que son fundamentales no es decir daros cuenta que cuando empezó esta legislatura estábamos hablando que los presupuestos prácticamente coincidíamos todos en que eran bueno pues una primera prueba no de un gobierno de coalición es complejo gobernar un gobierno de coalición pero los presupuestos son la base no es decir de ese gobierno lo que nadie esperaba era que se tuviesen que hacer en una coyuntura como esta una situación de una pandemia una crisis sanitaria sin precedentes con lo cual la filosofía de presupuestos pues cambió totalmente en parte la que se pensaba la que finalmente fue por este contexto pero claro que da estabilidad porque imaginaos lo que sería seguir gobernando insisto con lo de antes por los presupuestos de 2018 al final lo que nosotros vemos aquí en el día a día en el Congreso y en las distintas comisiones es un poco diferente a lo que se percibe en los medios de comunicación a veces incluso cuando comentas con los compañeros lo que pasa aquí y tú no viste lo de los medios y viste esto en directo al estar aquí cambia es difícil buscar la gobernabilidad hay que apoyarse en diferentes grupos pero os puedo asegurar que todos los diputados en las distintas áreas que estamos trabajando bueno pues intentamos siempre llegar a acuerdos y los presupuestos son una la base fundamental pero estamos también con otras iniciativas legislativas importantes yo por ejemplo que estoy también en la Comisión de Educación mañana tenemos el día entero para votar enmiendas de la Ley de Educación de la LOE que creemos que vamos a sacar adelante pero no sin polémicas como estamos viendo en medios de comunicación y sobre todo como la derecha siempre pone el foco en aquellos aspectos que además luego exagera para que dé una sensación de ingobernabilidad pero todo lo contrario el gobierno está gobernando hay cosas que se pueden mejorar pero está trabajando mucho y también desde el grupo parlamentario lo que ya dijo Roberto que estos presupuestos pues ya son una manera van a suponer una manera de afianzar realmente la legislatura hay que hay que tener en cuenta que desde que empezó esta moda de la fragmentación estamos en el Congreso hay 10 grupos parlamentarios 10 muchos de ellos de ámbito más nacional vamos de comunidad autónoma nacionalistas independentistas de todo tipo y eso dificulta mucho aunque bueno hombre todo el bloque que aunque sean independentistas pero que son de izquierdas pues hombre las políticas por ejemplo yo estoy llevando como sabéis la ley de eutanasia bueno pues claro Vox ni siquiera presentó enmiendas ni siquiera sedes no el PP pues sustituyendo toda la ley toda la ley por cuidados paliativos y en el resto pues hay una enorme coincidencia y te dicen oye mira llegaremos vamos a llegar a acuerdos importantísimos en toda la ley pero aunque no lo lleguemos vamos a votarla porque y es muy importante para el país entonces al final pues oye las cosas razonables van saliendo van saliendo cierto que los medios de comunicación ponen el foco y el acento en la diferencia y ahora con lo de la lengua que simplemente es deshacer la 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 once de 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 que dijo aquello de que hay que españolizar a los niños y cambió la ley y ahora es recuperar aquello o sea sencillamente lo que lo que hubo siempre en el sistema educativo pero bueno con eso hay que hay que jugar y políticamente pues claro luego los medios de comunicación son muy cómodos y uno saca un asunto que sea un poco escandaloso o que le den una dimensión escandalosa y todos van detrás y dan con ese tema tres o cuatro días y así pero bueno eso hay que ser conscientes de que ya es así y hay que y hay que jugar en ese terreno porque no tenemos otro otro remedio pero que los presupuestos son muy importantes para afianzar la legislatura pues claro y ya bueno para finalizar Carlos pregunta por el compromiso de los presupuestos con el medio rural asturiano con nuestro campo que como todos sabéis los productores nuestros productores nuestros ganaderos nuestros agricultores se han mostrado como algo imprescindible realmente desde el inicio de esta crisis ¿qué nos podéis decir? Bueno pues en los presupuestos si no recuerdo mal creo que se contemplan 28 millones de euros de la política agraria común es decir que hay una partida ahí presupuestaria importante y bueno luego ya sabéis el compromiso que tenemos con el medio rural que tiene también el gobierno de Asturias que es un compromiso claro es decir ya sabéis que el reto demográfico es uno de los pilares también el ministerio de transición ecológica y bueno pues está muy desarrollado también muy vinculado con los planes de transición justa y todo el aumento de presupuestos en esa materia que se va a orientar también al medio rural intentar fijar población en el medio rural a cohesionar también con las infraestructuras pero el medio rural está muy presente se está tramitando la ley que cambia bueno para evitar el abuso de los de los intermediarios que fue una ley también muy bien recibida se está tramitando ahora ahora en el Congreso y el fomento de la actividad económica en el campo no hay reto demográfico que valga sino la gente no tiene trabajo y no puede estar allí y luego todo está relacionado telecomunicaciones para que bueno pues la gente pueda si no tiene el trabajo allí pueda vivir allí y dinamice la zona etcétera o sea que pero que bueno todo eso está contemplado en los presupuestos y ya que nadie preguntó que yo ya no reconozco la mi región en mi pueblo no pregunto a nadie por la minería no pregunto a nadie bueno los presupuestos siguen conservando los mismos programas siguen recogiendo el les prejubilaciones y el presupuesto de los al cambio no el nombre de los programas ahora se llama de transición justa y el de y de explotación minera que sigue pero bueno bajo el presupuesto de las prejubilaciones porque hay menos ya son 90 millones menos pero el resto de programas pues suben 77 millones respecto del presupuesto del 2018 y el presupuesto de la SEPI que antes lo estaba mirando que son también no me acuerdo muy bien de memoria pero ahora ahora mismo lo miro lo que decirte que quiero decir que el resto de presupuestos y también para para las transferencias a comunidades autónomas de fondos mineros pues hay 82 millones para los compromisos pendientes de los fondos mineros y para proyectos empresariales en los comarques mineros 32 millones o sea que bueno a pesar de que estamos en esta transición pues se sigue se sigue manteniendo y les ayudes a la empresa a las empresas tanto Agnosa como las empresas mineras para la seguridad minera se mantienen etcétera todo esto todos los presupuestos que había pues se siguen manteniendo Pues muchísimas gracias quiero quiero dar las gracias en nombre de la Federación Socialista Asturiana a todos los militantes que habéis querido acompañarnos en esta tarde que habéis sido habéis sido muchos llevamos hora y cuarto de conversación y sé que quedan preguntas todavía en el tintero pero bueno tiempo habrá de celebrar muchos más seminarios porque como sabéis íbamos haciéndolo ya un tiempo quiero acabar dando las gracias a Luisa y a Roberto por haber querido acompañarnos esta tarde sabemos que habéis estado bueno habéis tenido jornadas muy maratonianas de trabajo y es digno de mención el hecho de que hayáis querido compartir esta tarde con nosotros nada más muchas gracias a todos y salud salud y cuidaros todos todos mucho un abrazo muchas gracias un abrazo a todos adiós bueno yo tengo que deciros que ojo con las mascarillas ojo con juntarse aunque conozcamos a la gente o sea oye que ya he conocido que ya he familiar que ya no sé que ya no sé que no se el virus no se corta un pelo no se corta un pelo y ojo quedar en casa todo lo que podáis no os mováis no os reunáis usar bien la mascarilla lavar las manos etcétera por favor por favor por favor que está muriendo gente está muriendo mucha gente que podría vivir otros 10 años más aunque sean mayores podrían vivir con buena calidad de vida unos cuantos años más si podíamos tenerlos aquí con nosotros así que ojo mucha responsabilidad y usar bien la mascarilla muchas gracias a todos un abrazo hasta pronto